Bueno, vamos a hablar ahora de los controles de la AFIP para las empresas de turismo. Queremos saber, Raúl, en qué consiste el formulario que tienen que completar las personas a la hora de viajar. Exactamente, Patricia. Digamos que tienen que completarlo y además presentarlo por Internet, porque esto se consulta únicamente por la página web de la AFIP. Son 11 preguntas las que están contempladas dentro de este formulario. Cuatro de ellas tienen que ver con datos personales, que tienen que ver desde el documento de identidad, fecha de nacimiento, actividad laboral. Otras cinco son datos del viaje. Están referidos, obviamente, al motivo del viaje, fecha de salida, fecha de regreso, el medio de transporte por el cual va a viajar. Pero hay dos preguntas que son fundamentales y creo que, por lo menos en este momento, merecen prestarle particular atención. Una, obviamente, es la cantidad solicitada de dólares, expresado, o dólares o cualquier moneda, pero expresada en pesos. Es decir, ahí uno hace la evaluación de lo que necesita para el viaje, pero también para los gastos. Esto tiene que ver también en qué monto te van a autorizar, digamos. Tiene que ser una cifra razonable para que esto sea autorizado. No hay hasta ahora establecido cuál es el criterio para decir cuánto de viático y de acuerdo al destino se autorizaría, pero este es uno de los puntos. El otro tiene que ver con dar la clave única de identificación tributaria, el quit del operador turístico a través del cual haces el viaje. ¿Sabes por qué se hace esto? Porque está ocurriendo, o se detectó, que muchas operadoras turísticas, agencias de viaje, te cobran en dólar, te obligan a pagar en dólares y después ellos lo declaran en pesos, con lo cual le queda un monto importante de divisas para hacerlo jugar a través del mercado paralelo o mercado ilegal, haciéndose una diferencia más que interesante y más que ilegal aparte. Por esto, acá hay un control cruzado con respecto a las agencias de viaje. ¿Este formulario ya está vigente, Raúl? Está vigente a partir del día de hoy. Es decir, que todavía no lo conocemos, no lo hemos podido ver porque no está en la página, pero a partir de hoy se pondría en funcionamiento. ¿Qué pasa con las personas que organizan un viaje por su cuenta y no contratan agencia? Esto deberían declararlo dentro del formulario, que esto se hace así y esperar a ver cómo es el mecanismo de respuesta. Pero obviamente, quien no lo hace a través de un viaje en esa decimoprimer pregunta tendrá que responder justamente. Pero sí, o sea, dentro de todos los trámites que hay que hacer, sumar entonces, completar este formulario también. Yo te diría que esto ya pasa a ser un trámite del viaje en sí, porque es un trámite previo al viaje, previo a poder obtener los dólares. Además, no está especificado cómo haces para, después frente al banco, se supone que una vez que haces el trámite por tu cuenta, quedás habilitado y cuando el banco consulte tu situación, estarás habilitado para la compra de divisas. Igualmente, esto como ocurre actualmente, uno lo puede consultar previamente y saber cuál es la respuesta. Perfecto. Así que bueno, esperemos que pueda ver como en la práctica, como funciona. Porque hasta ahora están los mecanismos tal cual lo de establecer la resolución. Gracias, Raúl.